Buenas noches, madre. Larga vida al rock y a don Enrique, aunque no esté con nosotros. Lo primero que hay que hacer esta tarde es felicitarnos de que por una puñetera vez la gente joven que organiza cosas no se haya olvidado para nada de la gente del rock y del heavy. De alguna manera cumpliendo la filosofía de don Enrique, de que toda la gente joven estamos en un mismo barco, aunque algunos estemos más marginados que otros. De cualquier manera que esto sea una fiesta y que la filosofía intrínseca del viejo profesor quede totalmente clara hoy aquí. Gracias por haber venido. Está todo el mundo currando a tope para que esto sea una fiesta total y me gustaría que les dierais un aplauso y una ovación como se merece todo el personal que le ha hecho un par de huevos a esto. ¡Más alto, coño! ¡Que nos oigan en la Puerta del Sol! ¡Que tengamos todos claro que en una de esas nubes que nos amenazan está don Enrique con Finlay, no Paul Scott, Jimmy Hendrix, tomándose unas copas y fumándose unos petas a vuestra salud. Los que van a tocar ahora no son de Madrid. Han venido de Pamplona a estar en este homenaje total y absoluto. ¡Que suene, que atruene! ¡Con ustedes, barricada! ¡Venimos desde el pueblo y nunca hemos visto esto, hostia! ¡Dales acción! ¡Búscame! ¡Dales acción! ¡En la calle! ¡Quieres acción! ¡Esto no se ha terminado! ¡Mira! ¡Ahí va a quedar hoy! ¡Vamos a dejar de jugar! ¡Hay que mirar en tu puerta! ¡Para nada! ¡No hice a cabo! ¡Vamos a dejar de jugar! ¡Vamos a dejar de jugar! ¡Vamos a dejar de jugar! ¡No van a darte la llave! ¡Vamos a dejar de jugar! ¡Habla por hablar! ¡Esto es el sistema empleado! ¡Eres un peligro! ¡Defiéndete! ¡Vamos a dejar por otra vez! ¡Tus sentillas contra el suelo! ¡Oye la boca! ¡Hacía en los huevos! ¡Vamos a dejar de jugar! ¡Oye la boca! ¡No van a darte la llave! ¡Vamos a dejar por otra vez! ¡Vamos a dejar Pugnel! Las tuercas van a saltar, tú siquiera lo tendrás que tomar, duérselo, duérselo, apaga y vámonos, vamos, ponte a jaleo en la calle, ocupación, no van a darte la llave, ocupación, dale, acción, dilúchame, dale, acción, ármate. ¡Gracias por ver el video! 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 Es el juego, el rato y el rato Tus mejores años La textilidad No es muy difícil La audición Esto empieza a ser Un laberinto ¿Dónde está la salida? Estás asustado Tu vida va en medio Pero alguien debe Llegar el castillo Tu infantil sueño De todo No es respuesta De mención Este juego Aterrizado Contra antes No es la razón Pero cuando se aprende A llorar por algo También se aprende A defenderlo Estás asustado Tu vida va en medio Pero alguien debe Llegar el castillo Estás asustado Tu vida va en medio Pero alguien debe Y darte el castillo Pero alguien debe Y darte el castillo No es la razón No es la razón Pero alguien debe Y darte el castillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!